Familia, hoy venimos con uno de los vídeos más esperados del mes. Se trata del Top Mejores Juegos NFT de este octubre de 2023. Que parece que va pasando el tiempo con la tontería, pero ya esta debe ser la 15ª o la 16ª edición que traemos de esta serie. Así que espero que os guste muchísimo porque tenemos juegos que son una verdadera bomba. Bueno, venimos por aquí. El primero de todos, estamos hablando de Universe Wars. Un juego estilo click to earn, pero que realmente tiene bastantes modos de juego. Tiene el minado, las batallas, el deathmatch, el battle royale, incluso un pequeño jackpot por aquí. Y fijaros que si nos venimos por aquí podemos ver que el pool, ahora mismo cuando estoy grabando el vídeo, está en 78.795 dólares arriba. Bastante bien. ¿Y cómo funciona este juego para los que seáis nuevos? Pues básicamente, minteamos un robot que nos cuesta 15 USDT. Muy sencillito, aquí yo tengo algunos de mis robots. Hay robots más buenos, con mejores estadísticas, cada uno tiene su vida, su ataque, su defensa, su precisión, su crítico, su evasión. Y obviamente, como digo, hay personajes más fuertes y algunos más flojitos como estos. ¿Qué vamos a tener que hacer aquí? Pues para empezar, vamos a poner nuestro NFT a minar. Estos NFTs, como veis por aquí, pues cada día nos van a estar dando un rendimiento. Por ejemplo, este de entre 5 y 35 céntimos. Bastante guay. Luego tenemos también las batallas. Aquí cada día nos vamos a meter y nos vamos a meter de hostias contra otros bichos. Con lo cual, también vamos a estar ganando recompensas por aquí. Mayores o menores, dependiendo de nuestros personajes. Yo, por ejemplo, tengo personajes muy rotos como serían estos tres. Y ahora mismo estoy sacando unos 300 dólares al día. Pero claro, para hacer eso también hay que tener una inversión bastante grande, ¿vale? Entonces, bueno. Lo bueno es que se puede adaptar a cualquier bolsillo. Porque como veis, 15 dólares el robot está bastante bien. Podemos comprar más, menos, 1, 2, 3, 10, los que queramos. Y luego tendríamos también el modo juego de Deathmatch, donde vamos a enfrentarnos contra otros personajes cada día. Y vamos a estar ganando también otras recompensas, como estamos viendo. Si quedamos en el top, en las mejores posiciones. Tendríamos un modo PvP Battle Royale, también bastante sencillito y entretenido. Donde básicamente metemos nuestros personajes. Y cuando llega a 10 la sala, se simula una batalla. Y los ganadores se llevan también muy buenas recompensas. Y tendríamos otro modo de juego por aquí, que es un jackpot de toda la vida. Donde podemos llevarnos robots ultra chetaos. El jackpot, obviamente. Cofres y recompensas por aquí interesantes. Por lo tanto, es un juego bastante completo. Que lleva más o menos 3 semanitas, pero que están haciendo pasos de gigante. Porque están sacando un montón de cosas. ¿Para qué engañarnos? Así que, os recomiendo que le echéis un vistacillo. Y vamos con el siguiente, Taitico. Uno de mis juegos favoritos de los que han salido últimamente. Y que llevo siguiendo muchísimo, pero que muchísimo tiempo. Y además, hace muy poquito estuvieron haciendo un pequeño evento donde regalaban NFTs y demás. Por lo tanto, a pesar de ser un juego en beta, sí que es verdad que van recompensando a sus jugadores. Es un juego, básicamente, de minijuegos, por así decirlo. Estilo Mario Party, combinado con Fall Guys y juegos del estilo. Por ahora, el juego que he podido probar es un juego donde, básicamente, tenemos una carrera que tenemos que hacer contra otros personajes. Obviamente, todo esto online. Podemos echarlos de la pista, tirarles mierdas, encenderles los fuegos, reventarlos. Hasta llegar los primeros al final de la partida. Por lo tanto, creo que está bastante bien. Tiene un equipo bastante sólido. Se está desarrollando desde aquí, desde España. Y la verdad que todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, tiene una pintaza increíble. Y ya se puede jugar. De hecho, si nos venimos por aquí a Alixir, que justo lo estoy hablando ahora. Que ya sabéis que es nuestro launcher de confianza. Y venimos aquí a buscar y ponemos Taitico. Tenemos por aquí el juego para jugarlo. Y como veis, así es como se vería por dentro. Yo ahora mismo creo que estoy en el top 10 o el top 12. Por ahí debo andar en el ranking. Por lo tanto, no voy nada mal. Y fijaros, simplemente estaremos jugando contra otros jugadores online. Mientras nos metemos de hostias contra ellos. Intentamos esquivar obstáculos. Nos putean y un poquito de todo. La verdad que esto, jugarlo con colegas, son unos jajas. Así que os recomiendo que lo probéis. Porque además es totalmente gratis. Y creo que merece que le demos todos una oportunidad. Espera, espera, espera. ¿Qué cojones es esto? Porque ahora mismo estáis viendo en la cuarta posición un juego de hormigas. ¿Qué cojones es esto? Bueno, pues es Crazy Ants. Que la verdad es un juego que a mí personalmente me gusta bastante. Y lleva una viciada tremenda. De hecho, si nos venimos al ranking de PvP. Fijaros que estoy aquí el primero peleando para ver si esta semana quedó el primero. Y está bastante guay. Porque tiene un funcionamiento muy interesante. Y una economía bastante estable también. ¿Cómo funciona? Básicamente vamos a comprar nuestra hormiga. Y con eso ya vamos a poder empezar a farmear. ¿Cuánto cuesta una hormiga? Pues la más barata. Como vemos por aquí, ahora mismo cuesta 28 Matic. Unos 14 dólares. Algo que es realmente bastante asequible. A partir de aquí podemos equiparla con un montonazo de objetos. Yo, por ejemplo, tengo estos objetos que estáis viendo por aquí. Y podemos jugar un poquito también con los distintos combos que existen. Yo, por ejemplo, voy con muchísimo combo a Fight Back. Para devolver los ataques contra otras hormigas. Tenemos también las resistencias. Ataque, defensa, velocidad, vida. Un poquito de todo. Y como veis podemos tener un montón de objetos. ¿Qué es lo que mola de esta economía? Funciona todo con Matic. Para empezar, que ya sabéis que es la moneda de gobernanza de la red de Polygon. Y a partir de aquí tenemos distintas cuevas. Que serían estos bichitos de aquí. Que nosotros nos metemos y vamos a estar haciendo ataques en PvE. Es decir, contra enemigos aleatorios que nos van a ir apareciendo. Y nos pueden dropear objetos. ¿Estos objetos cuáles son? Pues como los que llevo yo equipados. Hay objetos más baratos que cuestan muchísimo menos. Y luego tenemos hasta los objetos más chetados que hay ahora mismo. Que son los morados que tienen buenas estadísticas. Que cuestan a lo mejor unos 50-60 dólares. Que la verdad está bastante bien. No es lo normal que salga. Pero podemos sacarle buena pasta. Y esto hace que sea sostenible. Porque no hay ningún token por detrás. Al final todo es con NFT extra de hables y demás. Y luego aparte de esto tenemos el otro modo de juego. Que es donde estoy yo más traejar ahora mismo. Que es el modo PvP. Cada semana podemos participar en este ranking. Podemos echar nuestras batallas en PvP contra otros jugadores. E intentar quedar en el top. Como veis yo por ejemplo si acabo el primero. Me llevaría 100 mati que son 50 pavos. 30 pociones de estas que ponenle que deben ser otros 15 pavos. Y un NFT morado. Por lo tanto en total a lo mejor te puedes estar llevando hasta 70-80 pavos. Si quedas el primero. Que no está nada mal. Y luego bajando por aquí. Pues también podéis quedar en buenas posiciones. Como veis tenemos aquí gente representando ahí Spartans. Como sería Xavi, Ibix, Unai. Que están aquí peleando también por el top 10. Están ahí a puntito. A ver si consiguen subir ahora en este último sprint. Y la verdad que estamos metiéndole bastante caña. Porque queremos fulminarnos a los brasileños. Que son básicamente la gran mayoría de la comunidad. Como veis hay otras guilds participando. Como esta que es AST y NLT4. Que son otras guilds brasileñas. Que sí que es verdad que están bastante fuertes. Pero les estamos pillando ahora. Yo por ahora voy primero. Así que voy a intentar mantener y dejar bien alto el nombre de eSpartans. Y vamos a pasar con la guinda del pastel. Que este ya os sonará la mayoría. Y es ni más ni menos que Cyber Titans. Cyber Titans, un juego estilo TFT, vale. De toda la vida. Como ya conocemos AutoChiss. Este seguramente os suene muchísimo. Porque es un juego del que llevo hablando mucho tiempo. Está muy guay. Totalmente gratuito. Y se puede sacar mucho, mucho dinero. Estamos hablando de que hay jugadores que jugando gratis. Se sacan 200, 300, 400 dólares al mes. Siempre y cuando sean buenos. Porque aquí se premia mucho la habilidad. Y también lo tenemos en nuestro Launchpad de confianza Elixir. Buscamos por aquí Cyber Titans. Nos venimos por aquí. Y como veis podemos descargarlo por aquí. Es un juego que está bastante guapo. Tenemos fases de elección muy, muy interesantes. Y tenemos un circuito competitivo canela fina. ¿Por qué? Porque tenemos torneos todos los putísimos días. Todos los días podemos jugar entre 8 o 10 torneos. Si queremos. Como si queremos estar todo el día intentando farmear tokens. Pues estamos todo el día farmeando tokens. Luego tenemos torneos minor. Que son torneos que se hacen una vez cada 3 semanitas. Un mes más o menos. Donde se reparten premios bastante grandes. Luego tenemos mayors. Donde se reparten premios todavía más grandes. Que hay 3 cada temporada. Aquí ya estamos hablando de premios de 2.000, 3.000, 4.000 dólares. Y tenemos el Main Event. Que se hace una vez al año. Una vez por temporada. Y creo que ya queda poquito si no me equivoco. Y donde se dan recompensas súper tochas. ¿Vale? Mucha pasta de por medio. Así que os recomiendo que le echéis un vistacillo. Si queréis sacar dinero. Y más. Si queréis hacerlo sin necesidad de arriesgar ni un suelo duro. Porque aquí podéis hacerlo gracias a Cyber Titan. Así que familia. Creo que este vídeo es el vídeo en el que más me he motivado mientras estaba hablando yo solo. No sé por qué. Lo mismo es porque llevo dos pedazos de Red Bulls en el pecho que me acabo de tomar. Pero bueno. Todo sea por un buen... Espero que os haya encantado el vídeo. Que ya sabéis que me enrollo mazo. Como siempre. Podéis dejar like. Comentar cualquier cosilla. Y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.